bienvenidos una vez a la semana el programita que está toda la vaina hoy desde la plaza juan baroncillo así es este lugar que fue inaugurado el 23 de abril del 2009 costó aproximadamente 59 millones de dólares y su plaza central tiene aproximadamente también 3000 metros es un lugar de los más atractivos de santo domingo la gente suele venir compartir con sus familiares y disfrutar en sentido general claro porque este lugar tiene una increíble vista al mar pero una de las cosas que yo más disfruto es compartir con invitados como el que viene a continuación no digo yo con esta comidilla que te hizo el superwandi comida y chisme porque se fue fuerte esa entrevista peleamos y todo nos dijimos de todo en este programa un hombre tan cuerdo más de mí y mis ingredientes están aquí ya por favor para allá y mi ingrediente me falta como algunas cositas donde está el sartén más grande que yo necesito para para hacer mi receta ok no 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 espera que quédate aquí quédate aquí como seguro sí porque a mí me ha dicho como que tú eres el rey de el dueño del sabor dominicano ajá la reina de la el dueño del sabor dominicano para ti como chef tienes retos así que tiene que probarte siempre o sea y claro todos los días y creo que no tiene sentido yo comenzar sin saber lo que voy a hacer y con cuidado porque me puedo quemar y por supuesto y tú sabes que berlina que siempre hay alguien que te ve una vez yo estaba haciendo una croqueta de arroz y no pegaba no tocaba pausa vamos a una pausa y bajamos en breve en lo que hicimos la pausa yo busqué harina con aguas y pegué la croqueta de arroz y cuando bajamos lista y nunca me voy a olvidar de una señora que cocina de doña línea montado pero en realidad me decía mire que usted le echó a la croqueta porque las croquetas no pegaban entonces yo de este día aprendí que yo debo tener respeto del televidente porque hay gente que sí cocina y que cocina las recetas que tú haces la que haremos a partir de este momento y que la gente te dice no me quedo como usted me quedo mejor eso pasa tú has hecho un plato para algún momento importante de tu vida y no te ha quedado bien o sea no sé o a un cliente te voy a contestar ahora lo primero es que vamos a poner los camarones mira esto es una olla de pasta de espagueti de la sí pero no tiene agua estos camarones son precocidos las personas acostumbran a descongelar el camarón no el camarón va del congelado a la paila ok para que no se te dañe para que no haya problemas pero yo lo descongelaba entonces yo lo descongelaba y después en todo se lo ponía no importa cómo lo vayas a hacer yo tengo una olla de pasta que está aquí no tiene agua simplemente con el vapor ellos se van a porque son precocidos muy bien vamos a ponerlo entonces favor colocarlo claro yo estoy dando un ejemplo de cómo yo voy aprendiendo lo que tú me estás diciendo y si uno no tiene entonces está sofisticado caldero de pastas como no lo hace entonces no simplemente lo pones en agua en agua no lo pones en agua caliente lo pasa por agua caliente como que lo asusta para así evitar la contaminación cruzada de alimentos exactamente entonces qué vamos a hacer ahora no tú me dirás contestarte la pregunta ok si una vez daba un grupo de amigos y me tocó asunto fan y no quedó duro pues muy duro y algún evento social así que te contrata porque tú tienes una empresa de catering y que algo falla y tú quieres matar a alguien o está en tus manos la culpa siempre de las cosas teníamos una comida para el que era ministro de deportes de jay payano el de la copa el altote el alto que le gustaba las cosas tú no puedes esas cosas como eres el dueño del sabor dominicano tiene que mantener tu postura pero eso dice la gente tú sí pero tú no eres la gente tú eres el dueño del sabor dominicano me devolví yo me pasé ok había que hacer un chivo que había un chivo entonces bueno todo el chivo es igual para toda la gente del ministerio pero vamos a hacer un caldero especial para el chivo que va a la mesa del ministro bien no sé qué pasó en ese momento que todos los tres cabezas de chef que estábamos en mi cocina en mi negocio todos le echamos para el chivo yo no te puedo explicar cómo quedó el chivo del ministro como un garrote tú sabes que yo soy catadora de chivo porque tú eres mi amor pero de montecristi yo soy de mao de la tierra de los bellos atardeceres si hay algo que yo sé en esta vida es de probar chivo no de cocinarlo señora eso es así pero tú vas a cortar estos son como en cuadritos pero en bruno todo eso me había olvidado a mí sí sí porque yo me sé como unos corte la julián la que no sé qué pero que tú vas a hacer lo que tú nunca he hecho en televisión sí pero esto yo le yo paso una vergüenza pelando no plátano que tú no te imaginas cuidado no pero deja que yo lo haga mi estilo tú tienes tu estilo y yo tengo mi estilo quién sabe si los estilos se fusionan y sale en un mundo práctico va a desarmar porque lo llevaste hasta el fondo sí pero se está desarmando porque son unos amateurs también no delanches a la nueva mira pero ya la corte y además yo soy de las nuevas generaciones que tienes que abrirle paso a la nueva generación de la cocina y yo le hablo paso a la nueva generación de la cocina si me gusta quiénes son la nueva generación de la cocina por ejemplo en la nueva generación de la cocina está el chef leandro abreu está el chef eduardo mazara está y de todo lo que tuvo ha mencionado grabamos una t3 y dijo que hay muchísimo y treno muchísimo de cuál es tu aprobado su comida y de cuáles te gustan la comida del chef manuel méndez del chef manu manu tiene aprovecho manu tiene un futuro que me ha gustado media ricard más bueno sólo de mofongo y hay un mofongo con chistorra y salsa de de blue cheese espectacular y ser chef deja mucho dinero en este país recuerde recuerde pagar siempre sus impuestos y un impuesto interno es maravilloso no no me deja un sentado como que no te deja dinero o sea no es mira nuestro es que como la deje y pero de mí también quiero que te persiga a ti no 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 ni por qué porque todo es alquilado pero todavía no vamos a poner la cebolla vamos a cortar los pimientos en lo que tú voy haciendo esto de este lado yo voy haciendo las croquetas de papas y avanzando porque se tuvo como que habla mucho y cocina poco si deja para vivir dignamente si no va a miami dos fines de semana largo mis vacaciones en su vida esquío en diciembre deja para dos cosas cambio los carros cada anual como la persona aquella que acaba de comprar en año y medio una ley 2018 pero mira eso de jamás entonces que se me la digo mira una otra cosa que te quería preguntar pero será los dueños de donde este programa para que esto es como el ejecutivo cual leida leida usted ya la va este producto que están lavados con agua planta aunque hay una cosa que quiero saber de lado con el cuchillo que es mi única carita tiene que afilarlo más el mío está mejor oíte una cosa que quiero saber de ti no es el otro lado nunca se corta la vida pero ella picó tío el ají no es así mi amor tú me dices que sea al revés ahora pero estás no como tú dices pero no es no ya no podemos tener un exacto tiempo me lo fui hace 18 años adelante tú oye una cosa quien te influyó para tú estar en la cocina